Este es el río de Bolden Otra vez casi nos inundamos Aquí están los patitos La mamá con los babies Miren que bonitos Son ocho babies pero solamente se ven Estos otros están escondidos En las ramas Pero cute They are so cute Ahí está otro A punto de meterse al agua Acá está una ardilla También buscando su comida Allá viene otro patito Ahí está la ardillita Comiendo Esto es una ardillita Está comiendo una galleta Ahí están los babies Solo veo cinco patitos Oh oh Ahí está la ardilla